Ya llegó la guardia, ya llegó la guardia. ¿Viene disfrutar? Sí, y adivina de qué viene. Que sea sorpresa. Pues de una vez vamos a ver qué viene disfrutar esa luce. Uy, qué sexy. ¿Cómo? ¿La fiesta no era de disfraces? ¿No te llegó el mail donde te avisaron que siempre una hora iba a ser disfraces? No, sí me llegó. Lo que pasa es que preferí venirme vestida así para estar más ad hoc al Halloween. Bueno, pues, disfruta de la fiesta. Perdón, no te vi. No te preocupes, Claudio. De todos modos, sí te va a refrescarme. ¿Vienes con disfraz? Sí, de gatuela. Te ves... te ves... te ves muy bien. Bueno, luego nos vemos. Ay, mi chiqui baby, my love. Trágame tierra. ¿Me veo vestida así? Ay, qué uso. ¿Por qué regresas tan temprano, hija? Es que tuve un accidente y me cayó refresco encima, mamá. Ay, qué lástima. Te fuiste muy entusiasmada. ¿Por qué no te cambias y te regresas a la fiesta? No, mamá. La fiesta estaba muy aburrida. Mejor me quedo jugando con la compu y haciendo mis cosas. Está bien, pero te voy a hacer palomitas y te las voy a traer. Gracias, mamá. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, te hace feliz, quizás, entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, te hace feliz, quizás, entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, te hace feliz, quizás, entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez, cuando me ves, te hace feliz, quizás, entre los dos, aún hay algo de amor. Ay, no es por nada, pero no canto tan mal. Y bueno, bailo del uno. Es Alfonsina. Hola, Alfonsina. Perdón por el oso del disfraz, pero la verdad es que me confundí. No hay bronca. Oye, ¿te puedo mandar un chismógrafo, güey? Es confidencial. Claro que sí. Me encantan los chismógrafos. Qué chido, me están tomando en cuenta a mí, a mí. Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? Alfonsina de Fabillo. Pregunta 16. ¿Quién te gusta para novio? Ay, Claudio del Pino. Es mi chiqui baby, my love. Escríbele un poema a esa persona que te gusta. Claudio del Pino, chiquito bonito. Eres como un merengue porque eres un dulce muy lindo. Y yo soy tu bombón cubierto de chocolate para ser el complemento perfecto. ¿Qué? Me disfrazé de gatúbela, pero no es para tanto. No me veía tan mal. ¿Qué? Todo. También puso un fotomontaje tuyo sobre los pasillos. ¡Vamos! 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 Ay, Claudio, por Dios, no me has caso de lo que viste. No es verdad que tú seas mi chiqui baby ni my love. Mira, Azucena, no quiero ser grosero contigo, pero eres muy rara. Nunca antes me había divertido tanto. Qué estúpida fue Azucena al contestar el chismógrafo. Nunca me imaginé que tu plan fuera a salir tan increíble. Sí, con todas las tonterías y curselerías que puso, ella sola sí terminó de un tiempo. Shh, aguas, ahí viene la gordis. Qué poca, Alfonsina. Primero me invitas a una fiesta de disfraces que no era de disfraces y ahora a todos les dices lo que puse en el chismógrafo web. Tú tienes la culpa. Tú fuiste la que puso que Claudio era tu chiqui baby. Pues sí, pero no es para que se lo digas a todo mundo. A ver, lenta. Te voy a explicar para qué es un chismógrafo. Un chismógrafo es para que todos lo lean. Por eso se llama chismógrafo. Ay, me dan conozco. ¿De qué? ¿De qué? Mira que no estoy sola. No, está con Kendra. ¿Y con Pedra? No, si yo nada más decía que me dan ganas de irme al salón. Esa tip es una lúcer. Bien dicho. Le falta un grado para rebusmarla. Es una tarada. ¿De cómo nos hace reír? Pues sí, pero hay que buscar otra rarita para molestar. Esa gordis ya me aburreó. Sí, sí, güera. Esta ya está de flojera. Si quieres, vamos con la nerd del otro salón. Se ve que es una tonta. Míralo, míralo, Totó. Es el mismo payaso de siempre. No entiendo qué le ves. Todo, le veo todo. Lo amo, lo amo. Estoy tan lejos de andar con él, de ser su novia. Pero años luz, Azucena. ¿Y con las idioteses que hace Alfonsina? Más. Ay, esa güera es tan odiosa. Fue muy nefasto lo que me hizo con el chismógrafo. Ni te quejes, que no eres la única que la ha padecido. ¿Te puso un ridículo con toda la prepa? Yo no me enteré. No, no con toda la escuela, pero pues sí se aprovechó de mí y de mis sentimientos. Alfonsina me vio la cara haciéndose pasar por una chava de sexto. Fingiendo ser otra, me mandó cartas de amor. Y yo me la creí y le contesté a la chava de sexto. Aquí está la contestación. Gracias por la ley, preciosa. Miren, miren lo que va a pasar. Yo por nada me lo pierdo. Hola, ¿ya leíste mi nota? Obvio sí, idiota. Todavía me duele la cachetada y la burla. Mugre, güera. Se burla de todos, de todos. Hija, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Música 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 Gracias por ver el video.